Quiero que escuchen ahora esta historia, una mujer finge que tiene una familia perfecta, pero dice que todo es un acuerdo entre ella y su esposo y que cuando su hija cumpla sus 16 años, ellos se van a divorciar. A ver, ¿qué opinan al respecto? Pues ella asegura que viene de un hogar de padres divorciados y su esposo tiene un primer hijo de una relación anterior que nunca ha podido criar. Por eso ambos han decidido quedarse juntos hasta que su hijita termine la escuela y se vaya a la universidad. Ella asegura que no se odian, que se llevan bien, solo que ya no se aman como pareja y que ella ya conoce a otra persona y que anhela que llegue su hija a los 16 años para poder hacer su vida. ¿Qué opinan acerca de esto? O sea, ¿quedarte con tu pareja por el bien de los hijos y darle algún tipo de estabilidad o deberían divorciarse? Pero ¿por qué hasta los 16 años? No, pero se van a los 18, no a los 16. Eso, ellos y muchos, ¿cuántas parejas están juntas por conveniencia, por apariencia en la sociedad, por estabilidad económica o por los hijos? Y si tienen un acuerdo formal y hablado, está mejor que mucha gente que lo aguanta ahí sin ni hablarse, ¿no? Eso no es nuevo. A mí no se me hace justo, la verdad. No puede poner, o sea, no puede poner en pausa su vida solo por los hijos. Ojo, los hijos son de la vida y si tú estás renunciando a tu felicidad, porque ella está diciendo, ella está diciendo que ella tiene una pareja y que no se aman. Bueno, pueden amarse igual por los hijos y cada quien también darse el chance de salir adelante sin descartar, es mi opinión, sin descartar, obviamente, el individuo, pienso yo, ¿no? Y si estás bien tú, tus hijos van a estar bien, pero imagínate, aunque te lleves bien con una pareja, debe ser muy difícil vivir abajo del mismo techo de una persona que no aman. Yo, honestamente, estaba pensando en esta situación y yo antes hubiera dicho, hubiera estado de acuerdo contigo, Liz, pero ahora que veo las cosas y veo que sí que las separaciones entre padres pueden afectar a un niño y que se necesitan ambos, mamá y papá, para cuidar a un niño apropiadamente, yo creo que si se llevan bien, está bien que se queden juntos. Pero mamá y papá no se van a llevar bien viviendo bajo el mismo techo si ya no se quieren. Yo creo que es más tóctico, yo quiero una terapia para hacer eso, que se queden de ella, para poder entender. ¿Qué estómago hay que tener? Yo creo que hay gente que no, o sea, ya no hay amor, pero sí se llevan bien. Ahora, no sé cuál es el mensaje para los niños, entonces los niños a lo mejor no ven conflictos, pero ven desamor. Y eso también, pero yo me pongo a pensar un poco en mí, en la culpabilidad tan grande que me dio cuando me divorcié, porque yo veía que los niños, por más que tenían una buena relación con su papá, por más que tenían una buena relación conmigo, yo sí los veía que sufrían. Y eso trae consecuencias, así que no sé, si voy a entrar, no sé si tomaría una decisión como esa. ¿Te quedarías de nuevo ahí? Es que no lo sé, pero creo que lo pensaría un poquito mejor, la verdad. Ah, mira.